¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo... ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Les vengo a presentar el álbum Digimon, Digital Monster. El álbum Digimon Tamers. Sí, de Navarrete. Hermoso álbum. Acá está, les voy a enseñar. Este álbum salió solamente en México. Salió en México y sus figuritas son stickers. Y barca el arco, el primer arco, ¿no? De los tres niños elegidos, ¿no? Que son Takato, Rika y Henry, ¿no? Ya ese es otro... Ya otro universo, ¿no? De Digimon. Yo no tenía el conocer de este álbum. Solamente me di cuenta por la página web años después. Esto salió, creo, en el 2002 todavía, mira. Por internet ya me enteré que salió este álbum. Y pucha, México tiene... ¿Quién como México? Pues porque Navarrete es de nosotros. La verdad, Navarrete fue el panini de Latinoamérica. Y obviamente Navarrete es de Perú. Y distribuía todo a México, a Colombia, a Venezuela, a Argentina. De verdad. Y siendo la empresa peruana, o sea, no sacó a Alonés aquí también. Para nosotros. Y solo a México. Bueno, según dicen que México fueron sus primeros compradores. Pero nosotros... Está mal, pues. Está mal, está mal. Por eso salieron los álbumes de GT2, Trambo ZC y otras colecciones. Para nosotros no, pues. De verdad es como una bronca. Y bueno, gracias a Vintage. Vintage Colecciones que es Navarrete. Bueno, obviamente es... La que está vendiendo es una de las mujeres de los nietos de... Bueno, los nietos de Navarrete que su pareja... Una de ellos están vendiendo actualmente, vintage. Está vendiendo paquetones, todo eso. Esto lo compré hace cuatro años. Lo compré con el tío Figuras. Ustedes ya saben, el tío Figuras. Lo compré a 35 soles. O sea, un paquetón de figuras de Digimon Tamers. Te van a faltar unas 10, 8. De verdad. Tendrías que comprarte dos. Si ya querés completar o formar otro set. Yo compré uno en ese tiempo con su álbum. Del tío Figuras, hablamos. Del tío Figuritas. Ya otra... Haré otro video de la historia del tío Figuritas. Aquí en Lima. Pero yo lo compré así. Y me faltaban unas 10. Y ya completé. Así nomás. O sea, prácticamente me costó 35 soles. El álbum, ¿no? Con sus figuras. Acá lo que me sorprendió es que acá fueran stickers. Y al estilo Navarrete. Pues acá están las figuras. Pues el álbum. Muy hermoso el álbum. Por fin, este... Era una buena oportunidad de que... Ese momento del tío Figuras, Vintas, salgan y vendan, ¿no? Me sentí como un niño otra vez, ¿no? Me sentí emocionado en completar este álbum. Porque era un álbum que he visto por internet. Y que salió hace tiempo solo para México. Y ahora que lo tenga, pucha, ¿no? Y bueno, ya comenzando el álbum. Figuritas. Marca el arco de los Tamers. Los Tamers. ¿No? Acá me acuerdo que en Perú los transmitían los domingos nada más. Solamente los domingos. Un capítulo. Pucha, era fastidioso. Años después. Ya cuando tenía computadora en mi casa. Ya por fin pude ver los capítulos. Todos los capítulos. 51 capítulos. En latino. No tuve ir. Y bueno, otros que sí pudieron ver. Tamers y Frontier. Demon 4. Era por cable, ¿no? En esos tiempos. Te hablo del 2002. 2001. Nadie. Nadie tenía cable. Y lo miraban. Y los que sí tenían. Lo miraban por Fox Kids. ¿Qué recuerdos? Demon Tamers. Sí. Este álbum contiene. No contiene doradas. Ni especiales. Solamente full básicas. Y te vienen como 26 armables. Muñecos armables. Ya es esa parte. Lo tengo aparte. Ya se lo mostraré en otro video. Lo tengo acá. Le vengan a mostrar. Y lo malo, lo malo. Eso es lo malo de la barrete. Es que no muestran la segunda parte. Solamente se queda en la primera parte. Y ya continúa el otro álbum. No, siguió la segunda parte que muestran los niveles mega como Gallatmon o como ven acá. Solamente acá como siempre. Como en Digimon 1, Digimon 2 te muestran que hay más Digimon. La tabla de control que son en total 230 figuras. Muñecos armables. La calidad de las figuras son muy nítidas HD. En calidad, acá la historia, bastante con el 230 figuras, bastante. Buen álbum. Y bueno, con este álbum de Digimon Tamers se culmina lo que es Navarrete en Digimon. Se culmina ahí. De ahí ya solamente conocemos Digimon 1, Digimon 2 y este Digimon, ¿no? Digimon Tamers. La tabla de control. Muy bonito. Para mí este me gustó, ¿no? Me gustó porque tienen que entender que es otro universo, ¿no? De Digimon. Pero obviamente la primera temporada es la mejor. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les enseño el álbum como es. Muy hermoso. Y bueno, de ahí hasta el próximo video.